Hola, soy Gustavo Fernández, director del Centro de Harmonización Integral de Argentina. Estoy aquí para invitarte al curso instructorado en autodefensa psíquica. Cómo identificar las perturbaciones provenientes de los planos sutiles, espiritual, energético, psíquico, astral, que pueden agredirte, que pueden perturbarte. Cómo los identificas, cómo los proteges a tus seres queridos, cómo te proteges tú, cómo previenes. Y además podrás dictar tus propios cursos de autodefensa psíquica. Te invito a contactarnos. Accederás a 25 horas de grabaciones en video, recursos documentales y una vía de contacto personal conmigo cuando necesites. ¡Inscríbete! Estoy esperando.